Definiría mi presente musical como narnia, como una especie de entrar ahí a un ropero y encontrar un mundo nuevo. Creo que viene muy de la mano de los trabajos que he hecho sobre todo con la voz. Yo creo que mi composición ha tenido una línea de desarrollo más o menos lógica, pero en términos de voz he estado siempre en una búsqueda. Y creo que lo último que he hecho tiene que ver con sumir cuál es mi registro vocal, cantar más cercano a las notas que me resultan más cómodas. Y eso hizo que también de alguna manera pudiese interpretar desde otro lugar y de otra manera. Así que estoy muy embrazado con lo que viene de aquí en adelante porque siento que de alguna manera me encontré en términos del canto y de la voz.